Y ahora vamos a hablar con Guaymallén, con Mendoza, porque allí está el número uno de Italia Motor Homes, Gustavo Lauría, que nos recibe en nuestro Viajando por Radio, y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Gustavo? Aquí Alberto te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gusto estar en esta reunión. Muy, pero muy bien. Gustavo, bueno, nos vimos hace muy poquitito en un evento muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que fue la Expo Rodantear, y allí llevaste tus productos desde Mendoza, ahora estás allí, y nos gustaría que le cuentes a los oyentes y a los televidentes de nuestra emisora, bueno, ¿de qué va la compañía? ¿Cuántos años hace que están en el mercado? Sé que hacen productos muy especiales, y eso me gustaría contarles. Bueno, nuestra empresa la inició mi abuelo en el año 72, nosotros antiguamente éramos una fábrica de ventanilla de casillas rodantes, luego pasó a mi padre, que sería la segunda generación, donde se continuó con la fábrica de ventanas, y cuando yo empiezo a trabajar de muy chiquito en la fábrica, porque siempre me gustaron los fierros, bueno, llegó un momento que empecé a incorporar lo que es Motorhome, hace 22 años atrás, y bueno, hoy por hoy la fábrica es exclusivamente de Motorhome, se dejó hacer ventanas, y bueno, es una fábrica muy chiquita, tenemos ahí empleados, donde trabajamos muy personalizado, con tres furgones los tres Motorhome a la vez, no más, y bueno, nos ha ido muy bien acá en Mendoza, y nada, lo que fue es tratar de mostrar nuestro producto en Buenos Aires, que para nosotros fue todo un orgullo, ¿no? Gustavo, en esa escala tan chica, en un producto tan específico, porque cada cliente tiene su propio vehículo, que lo hace Motorhome, y que cada vehículo también tiene, como hablábamos, espacios muy reducidos, espacios muy acotados, y es muy personalizado el trabajo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, es re difícil para nosotros, nada, digamos, poder diseñar algo, o sea, no es difícil, sino tenemos que tratar de adecuarnos, hacerlo en conjunto con el cliente, de lo que ellos pretenden, y bueno, básicamente se trabaja sobre eso, sobre algo que, de alguna idea que ellos traigan, y nosotros tratar de hacérsela a través de un diseño, a través de, bueno, de cosas que podemos hacer, alguna maqueta, previo, tratar de, bueno, de encontrarle lo que el cliente anda buscando, ¿no? Porque cuando el cliente te lleva la unidad, o furgón, o vacía, para que vos le armes el Motorhome, como todas las unidades son distintas, la Iveco es distinta que la Boxer, que la Sprinter, que la Shampoo, que la Ford Transit, ¿no? Y además también hay otras que son tipos carrosadas, ¿qué es lo que más trabajan? El tema del diseño, y después, ¿cómo lo llevan a la práctica? Sí, lo primero que se le pregunta al cliente, por ejemplo, la capacidad de personas que quieren para comer y dormir, que sería como el punto inicial, y luego, bueno, como te dije anteriormente, generalmente los clientes ya tienen alguna idea, nosotros la trasladamos a un diseño, pero obviamente en algunos casos hay pro y contra, entonces, nada, ahí está nuestra experiencia en decirle, el baño en esta ubicación va a generar este problema, este centímetro, vamos a mejorar, no sé, capacidad de cámara séptica, etcétera, iluminación, no sé, cerramientos, hay montones de cosas que valían en dos centímetros en un motorjón una vida, entonces, bueno, tratamos de adecuarnos a eso, nosotros solo hacemos furgones compactos, que le llamamos, no hacemos carrozados, por ahora, nos dedicamos únicamente al compacto, que sería lo que vos me has hablado, sería una Sprinter, una Master, una Ducato, Boxer, etcétera, entonces, bueno, básicamente eso, escuchamos al cliente, vemos diseños de nuestra cantidad que hemos hecho también, por ahí sacan alguna conclusión, o les gustó algún modelito, entonces, bueno, tratamos de adecuarnos y, bueno, como te dije, ninguna de nuestras casillas es igual, ninguna. Hablando de modelitos, porque lo vi, y además tengo para mostrarle ahora a los televidentes las fotos, llevaron un modelo de, una jumper, o una boxer, son exactamente iguales, corta, con el baño atrás y la cama atrás, en una especie de optimizar al máximo una camioneta muy chica para dos personas, ¿cómo lo lograron? Pensando, experiencia, diseño, y como te digo, nosotros, para que tengas una idea, por ahí el diseño, a veces, el dibujito que le digo yo a los clientes, es una cosa y la realidad es otra, entonces, cuando es un trabajo muy especial que me piden y todo lo demás, nosotros armamos una maqueta, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo armo toda la casilla completa, como si fuese, digamos, ya con los espacios reales, obviamente con maquetas, y ahí es donde empezamos a trabajar, digamos, en los centímetros, estos finales que son los que más duelen, en algo muy chico, entonces, bueno, de esa manera podemos lograr algo a gusto del cliente, y en esta se trabajó bastante para poder lograr algo, hay detalles que por ahí uno no se da cuenta, pero, por ejemplo, se trabajó previo a una carrocería de exterior, no interior, para poder lograr, no sé, 4 o 5 centímetros de parante de cada lado y poder optimizar un poco más el ancho, y bueno, un poco también tiene que ver el cliente, esa altura del cliente importa un montón, porque no es lo mismo una persona que mide un metro sesenta a que mide un metro ochenta, entonces todo eso hay que ir teniéndolo en cuenta, y bueno, ir trabajando con mente, con diseño, y con la maqueta, que es lo que ayuda un montón. ¿Cómo ves el mercado hoy por hoy? Porque vemos que, por ejemplo, las empresas que se dedican en la Argentina a realizar motorhome o casas rodantes prácticamente no dan abasto, y especialmente me da la impresión después de la pandemia, ¿no? ¿A vos te da esa misma impresión? Bueno, nosotros, en nuestro caso, veníamos trabajando muy bien, muy a fondo, antes de la pandemia. Obviamente que después de la pandemia, para nosotros fue como un shock, y un poco se desbordó, digamos. Con respecto a lo... Pará, ¿por qué? ¿Por qué ves? ¿Estás viendo lo mismo que veo yo? Es decir, ¿la gente quiere escaparse? ¿Quiere salir? Bueno, sí, esa es una. Segundo, fue también como un cambio de chip, de mente, en las personas, digamos... Hay que tener en cuenta que una persona, normalmente la tendencia de que se va a armar un motorhome es de 60 años para arriba, ¿sí? Esa persona de 60 años para arriba, no la quiero decir vieja, que no se ofenda a nadie, o viejo... No, 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 no. Pero estamos en edad, no te preocupes. Claro, pero la tendencia es que, bueno, que ya terminaron... Vos sos más joven, vos sos más joven. 50, no tanto. Yo creo que de los 50 en adelante ya la gente que quiere escaparse, se escapa. Obviamente, y es la edad que uno, bueno, listo, ya terminó su... Es como que ya se empiezan a jubilar y, bueno, empiezan... Ya tienen los hijos grandes y todo lo demás. Entonces, la tendencia siempre, lo que vemos es que de 60 para arriba es donde empiezan a querer obtener un motorhome. Y sobre esa edad, obviamente que en la pandemia, nada, fue muy cuidadosa la gente de salir afuera, salir al país, o salir de provincia y todo lo demás. Entonces, el motorhome como que te da una privacidad. No es lo mismo, ejemplo, ir a un hotel, ¿no es cierto?, donde podías tener algún contagio, que podías poder tener algo privado, como un motorhome tuyo, que lo podías desinfectar, o no sé... Y que podías parar en cualquier lado también. Exactamente. Y no estar en contacto con gente, en una montaña, en cualquier lado, en el mar. Exactamente. Entonces, básicamente, eso es lo que pasó. Y bueno, y a través de eso, nada. O sea, fue como varios que pensaban eso. Decir, che, no podemos viajar. Y si no armamos un motorhome para recorrer el país, para ver... Bueno, yo conozco... Ustedes tienen... Es decir, la empresa la fundó tu abuelo, ¿no? Mi abuelo. Y vos seguiste con la tradición, cambiando un poco el estilo de la compañía, ¿no? Exactamente. Pero hay empresas que empezaron haciendo un motorhome para él, y el amigo vino y dice, che, no me haces uno a mí, y así pasó con varias compañías que hoy ya están haciéndolo a nivel profesional. Correcto. Tal vez con tanta experiencia, pero sí con mucha actitud, ¿no? Y ustedes tienen muy cerca a Chile. ¿Cómo ven la relación entre los productos que se pueden generar en la Argentina y los productos que pueden llegar de Chile? ¿Cómo la ves? No, obviamente que los productos hoy por hoy importados, generalmente, gracias a Dios, tenemos un distribuidor que es la gente de Berset. Y, bueno, ellos traen casi toda la línea, digamos, importada de Dometic, por ejemplo, y algunas otras cosas de otras marcas que obviamente se consiguen, ¿no? ¿Y nacionales? ¿Cómo? ¿Y nacionales? Obviamente que también nacionales en el país hay muchos proveedores, hay productos muy buenos nacionales, y otros, bueno, obviamente inferiores. Entonces, siempre la tendencia es que algo importado por ahí es siempre de mejor calidad. Entonces, pero en algunos casos por ahí sirve y no sirve. Yo, cuando vienen a hablar, o sea, cuando vienen a contratar un motofón acá, le trato de mostrar todo lo que es un calefón de 200.000 pesos, de 500 o de un millón de pesos, ¿no? Y entonces le digo las pros y las contras, pero, por ejemplo, hay productos muy buenos, hay ventanas, por ejemplo, que se hacen nacionales, que yo las utilizo, que es muy buena, la gente de todo ventana, por ejemplo, y es un producto muy bueno. Pero, obviamente, es como hablar, no sé, de un auto nacional y un auto importado. Claro, sí. Las prestaciones son... Tiene otra tecnología. Claro, y obviamente tienen algunos pros y algunos contras. Y vos ves que en la Argentina hay mercado, como hay en otras partes del mundo, como en Europa, en España, para que la empresa pueda tener una fabricación en línea, o todavía es muy artesanal el producto Motorhome en la Argentina. Bueno, nuestros colegas, por la experiencia de la Expo, que tuve la oportunidad de charlar con muchos, viste, conocer, que fue lo lindo, digamos, de la experiencia de solamente conocer clientes, sino conocer colegas, charlar, tener algunos intercambios, algunas ideas. Y conocer el mercado también, ¿no? Conocer el mercado, obviamente. Para nosotros eso fue muy lindo. Con respecto a lo que estamos, digamos, si vos me hablas de Europa, por ejemplo, y obviamente estamos bastante atrasados en una cuestión de cultura, pero no solamente de la fabricación del Motorhome, porque hoy por hoy yo he estado viendo... Nosotros hemos viajado mucho, por ejemplo, a Alemania, a Brasil, a ver las Expo de Motorhome, y tratamos de ahí siempre sacar ideas, traer cosas nuevas, distribuciones nuevas. O sea, me gusta mucho eso, tratar de innovar permanente, el día a día. Y la verdad que, bueno, gracias a eso también, obviamente, empezaba a lograr cosas. Acá lo que estaría faltando, esto es un boom, esto, digamos, es como que está floreciendo, faltaría un poco de educación en el tema de lo que es, no sé, los campings, los paradores, ¿no? Sí, yo digo los municipios que no están preparados para que llegue un contingente de Motorhomes, hay también algunos recelos entre la hotelería y la gente que viaja, pero es algo que vino para quedarse, y la Argentina es tan larga, tan grande, es decir, prácticamente somos toda Europa, que es imposible parar esto, porque además, no solamente argentinos que viajan, sino que vienen de todas partes del mundo, porque vienen a recorrer la ruta y llegar, hacer la famosa ruta de Alaska a Ushuaia, ¿no? O al revés, es lo mismo. Bueno, nosotros acá en Mendoza recibimos muchos brasileros, porque obviamente con la conexión con Chile, aquí en Chile, Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el contacto permanente con ellos, y bueno, y un poco lo que decís vos, o sea, yo creo que a poco esto va a ir cambiando, o sea, cada día va a ir mejorando, ya hay campings que se están adaptando, y bueno, un poco la educación, es que al desbordarse la cantidad de motorjón, por ahí, no sé, un ejemplo, uno va a Bariloche, y nada, como se desbordó de motorjón en Bariloche, empezaron a tener algunas, digamos, prohibiciones que, no sé, no querían que se desagotaran, y obviamente son producto químico, y bueno, y ese es el problema. Pero, a ver, Gustavo, no es porque también los municipios no están preparados para eso, y que deberían prepararse para eso, porque en realidad, primero, yo siempre digo lo siguiente, primero, cada viajante, y hoy con las redes sociales, es un difusor de los lugares donde va, porque no solamente postea, es decir, si muestra los paisajes, es un difusor, es prácticamente un difusor del turismo. Obvio. Y yo digo, ¿y por qué los municipios no acompañan esa movida? Nada, porque a lo mejor están en otros temas. Claro, a lo mejor están en otros temas. Pero, a lo mejor no les interesa eso. Pero sí van a tener que tomar, digamos, alguna línea, y cada uno, por ejemplo, Mendoza, nosotros, Mendoza es un lugar sumamente turístico, ya lo saben, con el tema de las bodegas y todo lo demás, y bueno, y en cada charla, no sé, yo con los bodegueros y gente y todo lo demás, trato siempre de inculcar esto, de que pudieran hacer espacio para motor comp, así como en una bodega, o no sé, en algún espacio, en este caso al intendente de acá, de mi zona, siempre lo he hablado, y está el proyecto. Y bueno, un poco hay que empujar entre todo para que esto vaya lográndose, para que también se enteren un poco de la movida del tema de motor comp, ¿no? En cada pueblo que puedan ir educándose y poder, no sé, armar una zona por lo menos de parate, ¿no? Claro, de parada, claro, claro, lógico, lógico. Y por supuesto también, hacer este, desde aquí nosotros intentamos, buscarle la vuelta para concientizar de que el que viaja en Motorhawk tiene que, lo primero que hacer es cuidar el medio ambiente, ¿no? Y deshacer su residuo donde tiene que deshacerse y dejar todo limpio como corresponde, porque bueno, el ambiente es de todos, ¿no? Y lo necesitamos más que nunca. Así que... Obviamente. Hay un tema muy importante, te lo cuento para que sepan, en Europa la tendencia es generalmente usar todos los inodoros con cassette, ¿no? Sí. Y justamente, y justamente, es más, está prohibido, está prohibido, este, las cámaras sépticas en los motorcon. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente, vos estás obligado, en una cámara séptica directa, de un motorcon, tener que tirarlo sí o sí a, o al asfalto, o a la tierra, o pararte a la orilla de la banquina y tirarlo. Entonces, de la otra manera, usar los inodoros con cassette en Europa, también, que ya están educados, y hay camping ya, con las conexiones, y demás, también, eh, es algo, una alternativa muy buena, para, para, no sé, para educar acá, por lo menos decir, bueno. Por el famoso, por el famoso poti, ¿no? Exactamente, por ahí hay gente que, que va, y, y nada, no sabe dónde tirar la cámara séptica, porque no lo dejan, porque tienen miedo, porque también, obviamente, gode al medio ambiente, no sé, bueno, eso, eso es bueno, eh, que sepan. Que lo sé, que se sepan, claro. El cassette en inodoro, resuelve un montón de cosas. ¿El inodoro seco, es una opción también? Obvio, sí, 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 porque vos, vos podés elegir dónde tirarlo. Claro. No, no es que vos tengas que tirarlo, vos, en una casilla, en un tanque fijo, no podés, sacar el tanque, llevarlo a algún lado, y tirarlo. Lógico. De la otra manera, bueno, podés tener algún lugar donde... Es muy bueno lo que me estás contando, porque, este, muchos de los motorhomes, tienen cámara séptica, y, claro, tienen, y, como está pensado de una manera muy extranjera, vamos a decir así, y no a la Argentina, ¿no? Este, que ellos tienen lugares específicos donde volcar todos esos residuos, en estaciones de servicio, en lugares específicos, además donde cargar agua potable, bien, especialmente en España, yo lo he visto. Especial. Digo, la Argentina, claro, pero también la Argentina es tan grande, tan larga, tantos kilómetros uno hace, este, con la camioneta, o con el motorhome, que es tan difícil poder, es decir, lograr lo que vos me estás contando, que bueno, es una muy buena opción el tema del cassette o del poti, ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, sí, sí. Vos imaginate hoy, no sé, estar en un camping, anclado con tu toldo, con todo instalado, y que no puedas tirar, no puedas, ahí mismo, nada, desagotar la cámara séptica. Claro. O sea, tenés que mover todo el motorhome, para buscar un lugar, para poder desagotar. Claro. Eso es un problema, también porque no hay conexiones en el mismo camping. Bueno, realmente, Gustavo, quería, bueno, tenerte en el programa, poder charlar, espero, en algún momento, darme una vueltita por Guaymallén, y visitarte personalmente, conocer el taller, y, y este, y ahí estaremos con el Yandúmóvil, este, que tenemos nosotros también, para transmitir desde, desde el país, y, y bueno, y encontrarnos, tomarnos un café, y charlar un rato más, pero, por supuesto, contamos, con las redes sociales, ¿no? Contame, cómo son las redes sociales, de la compañía. Este es un buen momento, para seguirnos, en redes sociales, y en nuestra página, de YouTube, Viajando por Radio. Bueno, tenemos Instagram, que es t.i.motor.com, y si no, en lo que sería en Facebook, Taller Italia, que sería la página de Facebook, y si no, bueno, obviamente, la página oficial, es www.talleritalia.com.ar. Ok, y ahí están, y ahí están todos los modelos, veo que, veo que en la página web, están los modelos, este, que, que, que se van, que se van renovando, y que van haciendo, así que, están todos los contactos. Gustavo, te agradecemos mucho, este momento, con Viajando por Radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, por la comunicación, y bueno, saludar a todos los, amantes de Motorcon, y, y bueno, y felicitaciones, y felicitaciones, por los productos que tenés, porque son de muy, pero muy buena calidad, realmente. Bueno, muchas gracias. Nos han gustado mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve que hay mucho trabajo fino, ahí. Sí, 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 por eso, bueno, es que, que nada, somos una empresa, digamos, con, con tres, cuatro Motorcon a la vez, y bueno, y ahí tratamos de abocarnos, cada, cada casilla para mí, es una hija, vendría siendo un hijo, así que tratamos de, de hacerla toda especial, artesanalmente, y bueno, y con lo, que mejor se puede, y con la billetera del cliente, obviamente, que pueda, ¿no? Te agradecemos mucho el momento, gracias Gustavo. Gracias a vos, saludos para todos, chau, chau. chau, chau. chau, chau, chau. Gracias.